Tal vez cabe hoy hacerse una pregunta que hacía algún gran escritor a principios del siglo XX, que era, ¿cómo haremos para superar el abismo que se para el hoy del mañana? Esta pregunta, ¿cómo haremos para superar ese abismo que se para el hoy del mañana? Que hoy cobra un nuevo significado, porque precisamente, en todo caso, el abismo consiste en el desconocimiento, en el desconocimiento que tenemos acerca del virus que nos ataca y el conjunto de la situación en la cual se origina. Por eso, no puedo dejar de mencionar que en realidad no se trata de una situación mágica, en todo caso, se trata de una situación inesperada, pero inesperada por, yo diría, y en eso me incluyo, por déficit de conocimientos respecto al problema ambiental. En todo caso, solamente los ambientalistas y algunos estudiosos de la perspectiva tenían en su imaginario la posibilidad de que una situación catastrófica del orden natural contuviera la potencia de cambiar el mundo. Para el sentido común, se trataba de una fantasía o de una exageración, y los escasos educadores ambientalistas venían luchando para escapar de los intentos de conformar a la educación ambiental como una materia más, o como ingeniosas actividades recreativas o limitadas a acciones domésticas, en lugar de considerarla un área transversal cuyos saberes, los saberes ambientalistas, afectan todo tipo de conocimientos. Entonces, verdaderamente, la mayoría, la gran mayoría de la población y la enorme mayoría de los educadores, teníamos una relación muy lejana con el problema ambiental. Con lo cual, digamos, en este momento, es muy importante que entendamos que la ruptura del equilibrio del medio ambiente, producida precisamente por las políticas de un capitalismo salvaje, de un capitalismo inhumano, de un régimen inhumano, son precisamente los motivos que están en el fondo, en el fondo de esta situación que estamos viviendo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, y en ese sentido es que no quiero dejar de decir que me parece que si hay un paso para dar hacia adelante por parte de absolutamente todos los educadores, es el de avanzar en la educación ambiental en la propia y en la educación ambiental del conjunto de los educandos. Quiero, al mismo tiempo, hablando de cómo haremos para superar este abismo que separa el hoy y del mañana. Es decir que, digamos, si abismo es desconocimiento, al mismo tiempo han ocurrido cambios, que son cambios transitorios, pero que al mismo tiempo nos afectan mucho. Quiero mencionar sobre todo el siguiente, la familia, el trabajo y la educación son entidades que habían tardado tres siglos en diferenciarse. En realidad, el trabajo como una entidad distinta a la familia, separada de la familia, se termina de consolidar con la sociedad industrial. Y la educación se formaliza como una actividad distinta también a la familiar o a la educación artesanal o a la educación como parte instalada en el medio laboral a fines del siglo XIX. O sea, las leyes de educación común son de fines del siglo XIX. Pero ocurre que con la pandemia la humanidad se ha visto obligada a cambiar instituciones del peso de las que acabo de mencionar, de juntar trabajo, educación, ubicarlos en el medio familiar. Quiero hacer la advertencia de que el trabajo el trabajo típico de la sociedad industrial y de la sociedad moderna ya estaba afectado, profundamente afectado por el avance no exactamente de la tecnología sino del uso de la tecnología por parte del gran capital del uso de la tecnología para disminuir los derechos laborales del uso de la tecnología para romper las conquistas de la jornada de ocho horas y de una cantidad de otros derechos adquiridos por los trabajadores durante el siglo XX. Y que el trabajo a ver, y visual, rompiendo toda idea colectiva de los trabajadores era algo que ya había sido impulsado por las grandes empresas buscando disminuir la cantidad de cargas sociales y modificar la organización del trabajo de la sociedad moderna. sin duda tenemos que tener en cuenta para este momento y para el momento del regreso a la escuela. El otro factor que tenemos que tener en cuenta y creo que es el factor más importante es el de las desigualdades porque en primer lugar debemos anotar las desigualdades previas es decir el conjunto de desigualdades producidas en América Latina la región más desigual del mundo por el avance del capitalismo salvaje del neoliberalismo. Estas desigualdades previas estaban en un punto muy importante muy importante antes de que empezara la pandemia. sin duda la pandemia no afecta de la misma manera a todos es decir si bien como humanos todos estamos expuestos al mismo enemigo que es el COVID-19 y yo diría también que como humanos estamos todos de alguna manera ante el peligro de otro tipo de desencadenamientos por haber desequilibrado el medio ambiente pero al mismo tiempo hay quienes tienen mayor capacidad como para enfrentar las situaciones económicas sociales culturales y por supuesto sanitarias que vienen junto con la pandemia y en tercer lugar dije en primer lugar los lo previo la pobreza y la desigualdad previa en segundo lugar la injusticia social en la tensión de la pandemia y en tercer lugar algo que creo que hay que desde ya prevenir voy a poner el título y lo voy a desarrollar el título es la posibilidad ¿si? de que se instale un nuevo dispositivo de producción de desigualdad en el momento en que se regrese a la educación presencial en el momento que nuevamente estemos en las escuelas y que nuevamente estemos en los programas diversos de educación popular o en los programas de educación no formal las indicaciones respecto a la tensión de la pandemia seguramente van a durar mucho tiempo porque como sabemos salvo que haya digamos una situación que sería fantástica que es que de un día para otro tuviéramos una vacuna y tuviéramos una forma de enfrentar este virus y cualquier otro que pudiera aparecer salvo en ese caso que todos deseamos y que la ciencia quizás la ciencia está al borde de llegar de todas maneras vamos a tener un periodo en el cual la escolaridad y la tensión y la tensión en los diversos programas va a ser incontinua va a tener momentos de discontinuidad va a tener interrupciones y sobre todo va a haber alternativas distintas por ejemplo una alternativa les digo ahora un poco las alternativas que estamos pensando en la Argentina todavía no está decidido pero también en la Argentina y en otros países de América Latina se están pensando y también en algunos países europeos que es una es la posibilidad de multiplicar el número de aulas estaba hablando de este tercer factor que es la desigualdad el peligro de que se instale un dispositivo de desigualdad de producción de desigualdad cuando regresemos a las actividades presenciales entonces doy un ejemplo si si solo va a poder haber 15 chicos que es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud en un salón de clase o en un grupo determinado ¿quiénes son esos 15 chicos? si tenemos un grupo que habitualmente como en muchos de América Latina en una escuela es un grupo de 30 chicos y a veces más ¿cómo hacemos para elegir a los 15 que van a estar en el salón de la escuela? ¿y quiénes son los otros 15 que van a ir al salón prestado por el municipio o prestado por la sociedad de fomento o prestado por alguna organización de la comunidad? ¿quiénes son los 15 que vamos a elegir para el grupo de educación popular? solamente vamos a poder atender 15 por vez o 7 en el caso de la educación inicial o en el caso del sistema de educación formal el peligro de que muchos niños y adolescentes discapacitados que lograron ingresar a la educación común no vaya a ocurrir que son desplazados nuevamente hacia escuelas especiales entonces doy esto como ejemplo ¿sí? porque digamos el regreso con limitación en el tipo de grupos que se que se organizen en cualquier tipo de educación ese tipo de grupo que se organizen implica una limitación en el número de personas y eso implica algún tipo de selección con lo cual puede parecer muy elemental pero sin embargo creo que no lo es me parece que es una de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que tener muy en cuenta es decir que tenemos que prevenir que les primas no me